Herederos de un pueblo valiente que soñaron hombres soberanos Tan aztecas como americanos que a pueblos hermanos tendieron un puente Tus canciones hilaron mis cielos que tejieron mis sueños de niños Y tus hijos fueron el camino por el que pasaron mis años de ensueño Todos somos México, todos somos México Somos el grito que el silencio no conoce Somos los hijos de la ciudad de los dioses Todos somos México Todos somos México Somos el pueblo que se lleva en las entrañas Somos la gente que te canta con el alma ¡Viva México! Emigrante de tu propio sueño Te llevaste contigo al olvido Y tu vida siempre está en peligro Buscando un tiquete para entrar al cielo Todos somos México Todos somos México Somos el grito que el silencio no conoce Somos los hijos de la ciudad de los dioses Todos somos México Todos somos México Todos somos México Somos el pueblo que se lleva en las entrañas Somos la gente que te canta con el alma Pour más bien ¡Viva México! Gracias por ver el video